En esta presentación, echaremos un vistazo al formulario W-2 y al formulario W-3, por lo que de todos los formularios de impuestos sobre la nómina, el formulario W-2 es probablemente el que más nos familiariza, uno que hemos recibido de nuestro empleador, uno que hemos utilizado para completar nuestro formulario 1040, nuestros impuestos sobre la renta al final del año. Lo que haremos aquí es repasar algunos de los componentes del W-2, discutiremos cómo se relaciona con los otros formularios de impuestos sobre la nómina y parte de sus funciones, básicamente más allá de sólo registrar los impuestos para nuestro 1040, así que primero echaremos un vistazo a esa función aquí. Por supuesto, lo recibimos con el fin de ayudarnos a crear y declarar nuestros ingresos en el formulario 1040 nuestra responsabilidad de hacerlo sólo por ser el ciudadano. Así que vamos a informar cuánto hemos ganado y eso va a estar en el 1040 ahora que va a ser un propósito, pero el W-2 también debería ser básicamente una declaración firme para nosotros también, oye, el gobierno nos está dando el W-2 y... Quiero decir, la compañía nos está dando el W-2 y también le ha dado al W-2 una copia del W-2 al IRS. Así que W-2 también está diciendo, oye, esta, esta información que te estamos dando también se ha proporcionado directamente al IRS. Y por lo tanto, si no reportas esta información, si eres pro, es casi seguro que vas a recibir algún tipo de carta, como una auditoría de algún tipo, alguna carta que diga, oye, hay ingresos W-2 que no reportaste porque se están reportando al IRS. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta que tenemos que va a ser una forma roja de la OMC, lo que básicamente indica que, ya sabes, una copia va a ir al empleado, una copia va a ir al IRS. Y por lo tanto la información es conocida por ambos lados. Y, por lo tanto, es algo que básicamente sólo tienes que informar en tu 1040 y ya es conocido por el IRS. Si revisamos los componentes del W-2, por supuesto que tenemos la línea 1 que será nuestro salario y propinas. Y uno pensaría que si le preguntara a alguien cuánto gana, pensaría que puede mirar el W-2 y simplemente mirar la línea 1 y decir, eso es lo que ganamos. Pero no es un número preciso en todos los casos, porque en realidad la línea 1 se alinea con lo que ganamos para calcular los impuestos federales sobre la renta, lo que generalmente significa que se alinea con el cálculo de las retenciones que estamos haciendo para los impuestos federales sobre la renta y la cantidad que vamos a calcular para usar cuánto debemos impuestos. En el 1040, pero se ha reducido en algunas cosas, como, por ejemplo, se ha reducido en la cantidad que pusimos en nuestro plan 401-K. Así que no es realmente lo que hemos ganado. Posiblemente, en ese caso, el Seguro Social es otro salario, pero está orientado a los salarios para los cálculos del Seguro Social, y recuerde, eso puede no ser preciso en términos de cuánto ganó alguien también, porque hay un límite en la cantidad de salarios del Seguro Social que se declaran. No pagamos impuestos por encima de ese límite. Entonces, si alguien ganó más de una cierta cantidad de dinero, entonces los salarios del Seguro Social en realidad no serían precisos en cuanto a cuánto ganó, porque estaría limitado a esa cantidad. El Medicare puede ser el cálculo salarial más preciso si miras en el formulario W2 y quieres saber cuánto ganó realmente alguien. También, el Medicare puede ser, en muchos casos, el número más alto, porque no hay límite para Medicare y no hay deducciones, como las hay para la línea 1, como la deducción tipo 401-K, que no está sujeta a impuestos federales sobre la renta. Pero Medicare, nosotros pagamos la tarifa. No hay límite para ello. Así que tenemos estos tres cálculos salariales. Usamos el primero para calcular los impuestos en el 1040, pero los otros dos nos ayudarán a calcular los impuestos para el Seguro Social y Medicare y asegurarnos de que también estén alineados. La línea 2 tiene que ver con los impuestos federales sobre la renta. Informamos eso en la segunda página de la 1040 y eso se relaciona con lo que hemos hecho en las 940, donde reportamos el impuesto federal sobre la renta en las 940 desde el lado de la empresa, es decir, desde el lado individual. Esta es la parte individual de lo que informamos en el formulario 941 como lo que retuvimos de la empresa, de los empleados y le dimos al gobierno. Entonces, tenemos el impuesto de la seguridad social retenido, y esto, estos dos deberían alinearse. Así que deberíamos ser capaces de ver básicamente la línea 3 y la línea 4 hacia arriba. Esto nuevamente, informando y reflejado en los números reportados en los formularios 941, al igual que el Medicare, así que aquí están los salarios y aquí están los impuestos de marca. Básicamente, deberíamos poder tomar nuestra tarifa aquí y solo la tarifa de los empleados. Deberíamos poder tomar nuestros salarios del seguro social reportados aquí, multiplicados por la tasa que sea, solo para la parte del empleado, no para los dos, como vemos en el 941, solo la mitad del empleado, que actualmente es el 6.2% y eso debería darnos nuestra cantidad de seguro social, Medicare, deberíamos poder tomar nuestros salarios de Medicare, lo que sea que haya aquí, multiplicado por la mitad del empleado, que actualmente es el 1,45% y deberíamos obtener el impuesto de Medicare. Aquí. Así que esos van a ser los principales, los componentes principales del W-2 que vamos a usar para informar ahora. Algunos de estos pueden o no coincidir si sumamos los 1,040 si sumamos los salarios en los formularios 940, dependiendo de un par de cosas que podrían diferir, al igual que las propinas, ya sabes, deberíamos ser capaces de conciliar al menos los salarios totales de los 940 a todos los dos de los dos en los salarios. Si tuviéramos que sumarlos, deberíamos ser capaces de conciliarlos de alguna manera, lo mismo con la seguridad social y el Medicare, si tuviéramos que sumar los salarios de la seguridad social y Medicare. Entonces para todos los dos años, lo que haremos en un segundo, en el W-3, entonces debería, básicamente, deberíamos ser capaces de conciliar eso con los cuatro trimestres de los 940. Lo mismo ocurre con los impuestos retenidos de la seguridad social y el Medicare que debíamos sumar para todos los empleados, deberíamos poder conciliarlos con los 940. Entonces tenemos consejos. No nos dejaremos llevar por las propinas de las vacaciones. Por supuesto, tenemos el nombre de pila y el apellido inicial de los empleados. Luego tenemos si están o no en un plan de jubilación. Son un componente o un participante dentro de un plan de jubilación. Si es así, por lo general informaremos aquí cuánto se retuvo para el plan de jubilación y ese será uno de los principales elementos de conciliación. La razón por la que la línea 1 diferirá de la línea 3 y la línea 5 podría ser que se pusieron en un plan 401-K y eso se reflejará típicamente aquí en la casilla 12. Y luego tenemos el número de identificación del estado y, si lo hay, básicamente cualquier retención estatal. Así que tenemos los salarios estatales y el impuesto estatal sobre la renta, si es que hay un impuesto estatal sobre la renta, dependiendo de donde estén ubicados. Entonces tenemos el W3 y el W3 que pueden ver, es muy similar al W2. Tenemos la línea 1 de salarios, la línea 1 de salarios, la línea 3, la seguridad social. Línea 3, salarios del seguro social, línea 5, medicare. ¿Por qué? Porque el W3 es, en esencia, sumar a todos los empleados W2. Así que es algo así como el resumen. Entonces, si sumamos a todos los empleados W de 2 en 2, básicamente tenemos un W3 que representa, si todos los empleados fueran un solo empleado, una especie de números para todos los empleados juntos. Y esta es una. Este es el formulario, entonces, que deberíamos ser capaces de tomar y conciliar con algunos de nuestros otros formularios de nómina. Y si podemos hacer eso, entonces podemos tener un poco más de seguridad, por lo que nuestros 940 deberían ser capaces de reconciliar las diferencias entre los 940 y para el futuro, para los salarios, para el impuesto federal sobre la renta, para los salarios para el seguro social y los salarios para medicare, así como el impuesto federal sobre la renta retenido, el impuesto del seguro social retenido en el medio, impuesto de medicare retenido. Ahora, puede haber algunos componentes que compliquen eso. Así que las propinas son un componente. También pueden complicar ese cálculo, pero podemos ver cómo todos estos formularios se van a relacionar de alguna manera. Y tenga en cuenta que cuando informamos que los montos en el W2 y cuando creamos el 1040, entonces si obtenemos o no un reembolso dependerá de las retenciones retenidas que estamos informando que han sido realizadas por la empresa, por la empresa durante todo el año. Entonces, cuando un empleado, si retenemos de más al empleado para los impuestos federales sobre la renta, entonces obtendrá un retorno una vez que haga su informe. De modo que básicamente el formulario 1040 es el informe de fin de año que se supone que debe verificar, algo así como los 940 al final del trimestre, los 940 para la corporación. El individuo está informando la verificación de que ha realizado sus pagos. Están verificando dos veces la responsabilidad, informando que han realizado sus pagos a través de la corporación, reteniendo el dinero de ellos y luego, con suerte, obteniendo un reembolso nuevamente. Nunca es exacto para el 1040 para el impuesto federal sobre la renta. Es imposible. Es demasiado complicado, pero esperemos que haya pasado un poco y y te devuelven el dinero. El seguro social y medicare se pueden verificar en el momento en que declaramos nuestros impuestos. Notamos que también lo ponemos en nuestros cálculos de impuestos. En los 1040 probablemente no los notemos tanto, porque esos serán exactos. Por lo general, cuando recibimos un reembolso, obtenemos un reembolso. Por lo general, por la retención excesiva del impuesto federal sobre la renta, el seguro social y medicare deben salir exactamente como no deberíamos tener ninguna retención excesiva en esos componentes.